En esta semana, justamente en el día de ayer, tuve la oportunidad de ir a la provincia de Samaná y allí, en el municipio de Samaná, pues pude observar el gran trabajo que viene realizando el alcalde de esa ciudad, el dilecto amigo, el licenciado Nelson Núñez. La verdad que yo, desde Hilario Encarpeta, yo quisiera felicitar al alcalde Nelson Núñez porque qué trabajo tan extraordinario viene realizando Nelson en ese municipio, un municipio que está totalmente limpio, un municipio con un nivel de desarrollo extraordinario y se ve que el trabajo que Nelson viene haciendo como alcalde es un trabajo, lo hablo, un trabajo bueno. Así que, desde Santiago, que es una ciudad donde nos sentimos enorgullecidos del alcalde que tenemos, pues también queremos felicitar a Nelson Núñez en el municipio de Samaná porque viene realizando un trabajo extraordinario y ya esta semana, justamente, también el presidente Danilo Medina le prometió que le va a hacer la entrada a Samaná. Así que Nelson, los mejores parabienes, felicidades por el gran trabajo que viene desarrollando en el municipio de Samaná.